5 empresas hay precalificadas para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de agua de San Pedro lo cual vendría a ayudar a limpiar nuestros ríos que por años han estado siendo perjudicados La planta de tratamiento sirve para poder mejorar la vida de todos nosotros se habla tanto de la contaminación del río Chotepe, del río Chamelecón y la construcción de la planta de tratamiento sirve para limitar los daños al ambiente Donde se realizará la obra hay colonias pero Agua de San Pedro como empresa socialmente responsable ayudará a la reubicación Las empresas precalificadas son FIPASA Construcciones de México Artificial Intelligence Structures de España Consorcio Agua de Chotepe Ludwin Pfeiffer Hoech de Alemania y el consorcio William y Molina Issues con un consorcio Honduras mexicano Ellos tienen hasta el 15 de octubre para presentar oferta técnica económica a más tardar esa fecha Mientras que la primera etapa del proyecto tentativamente tendría un costo de 60 millones de dólares Cifra que podría variar Con el apoyo en cámara, Sector Menjivar les informó Roman Paz, Noticias 6